¡Little Angel Español! ¡Hola, Nicolás! Cuidado, peligro Muy atentos hay que estar, estar Cuidado, peligro Cuando hay peligro Muy atentos hay que estar, sí, sí La escuela es segura No hay peligro, no Los autos van muy rápido Con cuidado hay que cruzar La escuela es segura No hay peligro, no ¡Buen trabajo, niños! Cuidado, peligro Muy atentos hay que estar, estar Cuidado, peligro Cuando hay peligro Muy atentos hay que estar, sí, sí La escuela es segura No hay peligro, no No hay peligro, no Las tijeras son filosas No se tocan, no La escuela es segura No hay peligro, no ¡Mira mi elefante! ¡Qué lindo! ¡Agua! Cuidado, peligro Cuidado, peligro Cuidado, peligro Cuidado, peligro Cuidado, peligro Cuando hay peligro Muy atentos hay que estar, sí, sí La escuela es segura No hay peligro, no El suelo mojado resbala, no se pisa, no La escuela es segura, no hay peligro, no Ahora se puede caminar No, no, cuidado, peligro Muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, peligro Cuando hay peligro, muy atentos, hay que estar, sí, sí La escuela es segura, no hay peligro, no No corremos, caminamos, muy, muy despacito La escuela es segura, no hay peligro, no Cuidado, peligro, muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, peligro, cuando hay peligro Muy atentos, hay que estar, sí, sí Ya, 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 ya Na, 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 a resaque ya Es super, hiper, super, hiper genial Estar seguros en todos lados Estemos super, hiper, super, hiper seguros Cuando jugamos en todos lados Oh no, hay un amigo en apuros Super Bebé Juan al rescate Na, 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 super héroes Na, 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 te cuidaremos Na, 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 super héroes Na, 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 a resaque ya Es súper, hiper, súper, hiper bueno estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper, hiper buenos cuando tiramos cosas al suelo ¡Oh no! ¡La cáscara no debe ir aquí! ¡Nada de basura en el suelo! Na 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 na, superhéroes Na 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 na, te cuidaremos Na 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 na, superhéroes Na 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 na, a rescate ya Es súper, hiper, súper, hiper bueno estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper, hiper buenos y esperemos para jugar ¡Princesa Sofía, al rescate! No subas por allí ¡Oh! ¡Es peligroso! Na 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 na, superhéroes Na 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 na, te cuidaremos Na 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 na, superhéroes Na 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 na, a rescate ya Es súper, hiper, súper, hiper genial estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper, hiper buenos y juguemos con mucho cuidado ¡Estás a salvo ahora! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Hemos salvado a la humanidad! ¡Superhéroes! ¡Hacemos el desayuno, el desayuno, el desayuno Y yo sí a mi papi ayudo a hacer el desayuno Así preparamos los panqueques con los huevos y la leche Así preparamos los panqueques, mira que bien se ven Así lo haré también Así es como ordenamos los juguetes, levantamos Junto a mi mamá lo hago a ordenar mi cuarto Así es como ordenamos aquí los juguetes, colocamos Así es como ordenamos y qué bien ha quedado Du, 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 du Así lo haré también Así es como la ropa doblamos, ropa doblamos, ropa doblamos Así es como la ropa doblamos y organizamos Du, 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 du Du, du, du Así es como la ropa doblamos, luego estiramos y guardamos Así es como la ropa doblamos, que bien me has ayudado Du, 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 du Así lo haré también Así es como lavo el carro, lavo el carro, lavo el carro Así también ayuda a lavarlo con agua, jabón y un trato Du, 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 du Du, du, du Así es como lavamos el carro, lavamos el carro, lavamos el carro, lavamos el carro Du, 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 du Así lo haré también Así a bingo alimentamos, alimentamos, alimentamos Sí a bingo alimentamos, agua y galletas mudamos Así es como lavamos el carro, 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 lavamos el ¡Juntos lo logramos! ¡Ok! ¡Hora de ponerse cinturón de seguridad! ¡Bebé no quiere! ¡No! Si usas el cinturón, no te vas a lastimar. Tienes que usar tu cinturón de seguridad. En el carro usar tu cinturón de seguridad. Siempre a salvo con tu cinturón de seguridad. Nunca te suelte el cinturón de seguridad. ¡Oh no, señor Dino! ¿Ves, bebé? ¡El cinturón te mantiene a salvo! ¡Oh no, señor Dino! Hay que ajustar tu cinturón de seguridad. Dentro de tu coche, cuando salgas a pasear. Hasta no estarás si un bache llegas a encontrar. Nunca te sueltes el cinturón de seguridad. ¡Señor Dino herido! Tú estás bien porque estabas asegurado en tu coche. Casco hay que usar y sin cinturón de seguridad. Cuando quieras salir a montar tu bicicleta. Salvo estarás si un bache llegas a encontrar tu cinturón. Nunca lo vayas a quitar. ¡Señor Dino herido! Gracias al cinturón de tu bicicleta, tú estás bien. Tienes que usar tu cinturón de seguridad. Cuando vayas a pasear a un nuevo lugar. A salvo estarás junto a Papá Mamá. Nunca te sueltes el cinturón de seguridad. Señor Dino, señor Dino. Bebé, tu cinturón te ayuda a no perderte. ¡Cinturón! 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 ¡Yo puedo hacerlo! ¡Guau! Lágrimas fuera ya, otro día volverán Es hora de jugar, lágrimas fuera ya Bebé Juan, mírame, te prometo estarás bien Bebé Juan, mírame, te prometo estarás bien Lágrimas ya no están, otro día volverán Bebé Juan quiere jugar, lágrimas ya no están A ver si encontramos animales Sí, tal vez un oso Bonitas mariposas ¡Mosquito! ¡Fuera, mosquito! ¡Au! ¡Pica! Lágrimas fuera ya, otro día volverán Es hora de jugar, lágrimas fuera ya Bebé Juan, mírame, haremos que no pique más Bebé Juan, mírame, haremos que no pique más Lágrimas ya no están, otro día volverán Bebé Juan quiere jugar, lágrimas ya no están A ver si encontramos animales ¿Están cansados, niños? ¡No! ¡Para nada! ¡Es divertido! ¡Saltemos! ¡Sí! Lágrimas fuera ya, otro día volverán Es hora de jugar, lágrimas fuera ya Bebé Juan, mírame, tu gorro seco y limpia está Bebé Juan, mírame, tu gorro seco y limpia está Lágrimas ya no están, otro día volverán Bebé Juan quiere jugar, lágrimas ya no están Ya casi llegamos ¡Sí! ¡No más! Lágrimas fuera ya, otro día volverán Es hora de jugar, lágrimas fuera ya Bebé Juan, mírame, vamos todos a jugar Bebé Juan, mírame, vamos todos a jugar Lágrimas ya no están, otro día volverán Bebé Juan, quiere jugar Lágrimas ya no están ¡Estrella bugá! ¡Oh no! ¡Globo! No te preocupes, papá lo buscará Si te caes y te lastimas Te haré sonreír Si te caes y te lastimas Te ayudaré a estar mejor Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mmm! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Gracias, bebé Juan! ¡Listo! ¡Listo! ¡Mucho mejor! Si sales de la cocina Si sales de la cocina Mira siempre al caminar Si te caes y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír ¡Mmm! 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 Un poquito de crema, una avena y listo ¡Oh! ¡Mmm! 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 Si estás jugando en el jardín con cuidado hay que ir Si te dan un pelotazo Te ayudaré a curarte y sonreír Aquí tienes, esto te hará sentir mejor Si despiertas de una siesta Ten cuidado al caminar Si tropiezas y te lastimas Papi, ¿estás bien? Te ayudaré a curarte y sonreír Papi, vas a estar bien Aquí tienes, cariño Si no ordenas tus juguetes Alguien puede tropezar Si tropiezas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Ups, perdón, papá Papi, aquí vamos No te preocupes, cariño Nos encargaremos de ti Si el bebé se está bañando Presta siempre atención Si resbalas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Oh, cariño No te preocupes, papi Todos estamos aquí Todos estamos aquí ¡Jugaremos! ¡Jugaremos! ¡Seguro, sí! ¡Jugaremos! 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 ¡Aquí voy! ¡Adiós, papi! Ten cuidado Jugar seguros, jugar seguros Jugaremos seguros, sí A jugar seguros, jugar seguros Jugaremos seguros, sí A jugar seguros hay que estar El cinturón hay que usar El cinturón de seguridad Nos mantiene en nuestro lugar Cariño, siempre debes abrochar tu cinturón de seguridad Listo, ten cuidado Gracias mamá Jugar seguros, jugar seguros Jugaremos seguros, sí A jugar seguros, jugar seguros Jugaremos seguros, sí Al jugar seguros hay que estar El pare hay que respetar Roja es esta señal Frena y te divertirás Bien hecho amiguito, ten cuidado Sí papi Sí papi Jugar seguros, jugar seguros Jugar seguros, sí Jugaremos seguros, sí A jugar seguros Jugar seguros, jugaremos seguros, sí Bien hecho chicas ¡Wow! ¡Qué divertido niños! ¡La seguridad primero! ¡Patines! ¡Qué genial! ¡Patines! ¡Qué genial! Hoy les voy a enseñar Cómo patinar ¡Pónganse los que bien se ve ¡Patinemos por bokear! ¡Patinemos por bokear! ¡Pero! ¡Algo más! No olvidemos nuestros cascos Para protegernos ¡Qué divertido es patinar! ¡Es muy, muy genial! ¡Bebé Juan! ¡Te pusiste el casco! ¡Vamos a patinar! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Oh! ¡Esperen chicos! Aprender a patinar ¡Es tan, tan, tan genial! ¡Ajusten bien los protectores! ¡Y vamos a patinar! ¡Pero! ¡Algo más! Antes de ir ¡Las rodilleras nos van a proteger! ¡Qué divertido es patinar! ¡Es muy, muy genial! ¡Bebé Juan! ¡Bien protegido vas! ¡Vamos a patinar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Yo te tengo, cariño! Hoy vamos a patinar Patina junto a mí Es fácil balancearse Párense bien Pronto todos van a patinar Y ahora casi listos Antes de ir, mira el piso Si te caes, está bien Con tu casco y rodillera Vas a estar bien Bebé Juan, ya puedes pararte Vamos a patinar Así se patina, chicos Solo mírenme Ya aprendimos a patinar Y al parque iremos ya ¡Qué rápido! ¡Y qué divertido! ¡Lo hacemos muy bien! ¡Mira! ¡Por allá! Todos aquí patinamos muy bien Patinamos por el lago Por el puente y hasta abajo Nos encanta patinar ¡Yeah! Mija, Sofía y Bebé Juan Lo hacemos bien ¡No, Bebé Juan! ¡Sí! ¡Vamos, papá! ¡Chao, chao, Bingo! A correr, a saltar Y con Bingo me gusta jugar ¡Zum, Zum, Bingo! ¡No las cuidan de pasar! ¡Pum, pum, crash! ¡Un raspón me hice ya! Cariño, ten cuidado con las puertas No te vayas a lastimar No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Mantente alejado de las puertas Porque no te podemos ver ¡No, no! A leer, a leer Dinosaurios por doquier Upsi, ups, el balón no vi caer Mami, un raspón me volví a hacer ¡Esa fue una fea caída! Pero está bien, te ayudaremos No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará ¡Juan! Siempre mira por dónde vas O te vas a lastimar de nuevo ¡No, no! A la tina con mi barco Sobre el agua va a ir flotando Pero está caliente y no me quemé Ayúdenme a sentirme bien ¡Juan! Mantente alejado del agua caliente No hay que llorar ¡Juan! 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 ¡Sé más cuidadoso por donde juegas! No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Bebé, no saltes en los sillones o camas Y no te sientes ahí Te puedes caer ¡No, no! Me debo apurar Va, va, va Más veloz debo caminar Pero me resbalé Y en el suelo terminé Auch, muy fuerte me golpeé No te preocupes, papá Estamos aquí para ayudarte Papá, estará bien No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará No corras en pisos mojados Te resbalarás y caerás ¡No, no! Si nos cuidamos Si nos cuidamos No vamos a accidentar Nos te cuidarás Muy seguro estarás Tu familia te ayudará ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! Corres, corres al cruzar Muy, muy rápido tú vas Para y ponte a pensar Cuidado al cruzar Cuídense y siempre podrán jugar Tengan cuidado ¡No me atraparás! No se hagan daño Quédense a salvo Y podrán jugar ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! Para y ponte a pensar Si amarraste bien ¡Ajá! Cuídense Y siempre podrán jugar Y siempre podrán jugar ¡Auchís malo! Tengan cuidado No se hagan daño Quédense a salvo Y podrán jugar Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado En casa O se pueden lastimar Paga y ponte a pensar Te puedes golpear Cuídense Y siempre podrán jugar ¡Achíbalo! Tengan cuidado No se hagan daño Quédense a salvo Y podrán jugar No olvides pedir ayuda Pues sabemos qué hacer Para y ponte a pensar Te puedes lastimar Cuídense Y siempre podrán jugar ¡Piscina! ¡Vamos! 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 Tengan cuidado No se hagan daño Cuídense Y siempre podrán jugar Si en verdad quieres nadar Flotadores hay que usar Para y ponte a pensar Te puedes ahogar Cuídense Y siempre podrán jugar Y siempre podrán jugar ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Juan? ¿Qué pasó, Juan? Oh, ya veo. Te hiciste un raspón. Vamos adentro. Tienes un pequeño raspón, pequeño raspón, pequeño raspón. Aunque tengas un poco de dolor, pronto estarás mejor. Así es como la limpiamos todita, limpiamos todita, limpiamos todita. Un poco de crema y una curita, mejor ya vas a estar. La revisaremos en un ratito, en un ratito, en un ratito. Con un abrazo y un besito curado, ¿qué darás? ¡Sí! ¡Sí! Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes hoy? Revisemos tu raspón para ver si ya está curado. Revisaremos tu raspón, con atención, con atención. Antes de ir al exterior, revisamos con atención. Pondremos también una linda curita, linda curita, linda curita, linda curita. De dinosaurios y nuevecita, linda y muy bonita. Después un beso en la rodilla, la rodilla, la rodilla. Con mucho amor, tu familia te va a cuidar. ¡Juan! ¡Poder de Tricerato! ¡Poder de Stegustaurio! Hola, Juan. ¿Cómo te sientes hoy? Revisemos tu raspón y veamos si está bien. Papá va a observar tu rodilla, tu rodilla, tu rodilla. Con tiempo va a estar totalmente sanita y lista para jugar. Ahora hay que cambiar tu curita, tu curita, tu curita. Es de trenes y nuevecita y te protegerá. Vamos a darle un pequeño besito, pequeño besito, pequeño besito. Pronto ya estarás sanito y podrás correr y saltar. ¡Chu, chu! Tengo el tren más rápido. ¡Chu, chu! No, el mío es más veloz. ¡Chu, chu! Hola, Juan. Hola, Juan. Revisemos tu raspón de nuevo. Retiremos la curita, la curita, la curita. Revisemos tu rodilla curada. Ya está. Ya se sanó tu pequeño raspón, pequeño raspón, pequeño raspón. Muy buen trabajo, sí, señor. Ahora a jugar. No más raspón es bebé Juan, bebé Juan, bebé Juan. Tu raspón ya no está. Hay que celebrar. Miren, papá está construyendo una casa de árbol. ¡Y, a, y, a, o! Y se sienta en el tronco más alto. ¡Y, a, y, a, o! ¡Cuidado! Algo podría caer y hacerles daño. Tiene un serrucho, tiene un martillo, muchas herramientas, clavos y tornillos. Papá construye una casa del árbol. ¡Y, a, y, a, o! Papá construye una casa del árbol. ¡Y, a, y, a, o! No es seguro jugar con las herramientas. Papá construye una casa del árbol. ¡Y, a, y, a, o! Usa madera para armarlo. ¡Y, a, y, a, o! Con un toc aquí, con un boom allá. Toc, toc, boom, boom, toc, boom, sin cesar. Papá construye una casa del árbol. ¡Y, a, y, a, o! ¡Ah! ¡Ah! No, no, amiguito. Es peligroso para ti. Anda con mamá. Mi amor, hay que pintar. Ayudamos a papá. ¡Y, a, y, a, o! Juntos construimos la casa del árbol. ¡Y, a, y, a, o! Con un toc aquí, con un boom allá. Papá, nosotros te ayudamos con el resto. Toc, toc, boom, boom, toc, boom, sin cesar. Papá construye una casa del árbol. ¡Y, a, y, a, o! Papá construye una casa del árbol. ¡Y, a, y, a, o! Estas son muy pesadas para ti. Ven conmigo. Hay que escoger cosas para decorar. Y ayudamos a decorarlo. ¡Y, a, y, a, o! Unos trenes aquí y muñecas allá. Nico, no es seguro trepar sobre los muñecos. Muñecas, trenes por todo el lugar. Papá construye una casa del árbol. ¡La casa está lista! ¡Y, a, y, a, o! Papá construye una casa del árbol. ¡Y, a, y, a, o! Esperen, tenemos que limpiar primero. Está lleno de polvo. Y todos juntos limpiamos. ¡Y, a, y, a, o! Limpiar por aquí y barrer por allá. Esto es para ustedes, papá y mamá. ¡Gracias, mamá y papá! Limpiar, barrer, hasta terminar. ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Gracias, mamá y papá! ¡I, a, y, a, o! ¡Wii, u! ¡Wii, u! ¡Wii, u! ¡Wii, u! ¡Auchibu! 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 ¡Te puedes golpear! ¡Puedes tener un accidente cualquier día! ¡Auchibu! ¡Me resbalé en el suelo! ¡Me siento muy mal por eso! ¡Fue un accidente! ¡Ya estás bien! ¡Papi y mami están aquí! Si resbalas y caes, ¿qué hay que hacer? ¡Dile a mamá o papá! ¿Qué haremos para evitar masacredentes? ¡De caer al suelo! ¡Auchibu! 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 ¡Te puedes golpear! ¡Puedes tener un accidente cualquier día! De la silla me caí Quería llegar al oso Fue un accidente, estarás bien Llámanos para ayudar Si nos caemos, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá ¿Qué haremos para evitar más accidentes? Pedir ayuda Auchipú, auchipú, te puedes golpear Puedes tener un accidente cualquier día Me tropecé con juguetes Y sonó muy fuerte Fue un accidente, mi bebé Aquí estamos, no llores Si nos tropezamos, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá ¿Qué haremos para evitar más accidentes? Guardar los juguetes ¡Auchipú, auchipú, auchipú, te puedes golpear! Puedo tener un accidente cualquier día ¡Auchipú, auchipú, 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 auch ¿Qué haremos para evitar más accidentes? ¡No tocar nada afilado! ¡Auchibubu! ¡Auchibubu! ¡Te puedes golpear! Si llamas a mamá o a papá Todo bien va a estar Todo bien va a estar ¿Quién quiere un poco de limonada? Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo vamos a ordenar Ordenar, ordenar, qué fácil es Ordenemos todo bien Juntos vamos a limpiar Qué importante es ordenar Ordenar, ordenar, hay que limpiar Los juguetes hay que guardar Alguien se puede lastimar Y nos sentiremos mal Guardemos bien los juguetes Y evitemos accidentes ¡Hora de almorzar! ¡Au! 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 ¡Caliente! Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo tiene su lugar No dejan sus cosas Vamos a ordenar Nos podemos progresar Y no podremos jugar Hay que guardar los juguetes Porque podrían perrecer ¡Oh! ¡Míralo! Ordenar, ordenar, hay que limpiar Cada cosa en su lugar No está bien desordenar todo Ordenemos poco a poco Hay que guardar los juguetes Porque podrían romperse Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo limpio quedará Limpiar, limpiar, es tan genial Ya arreglamos todo acá Somos los mejores Donde siguen corren Arreglamos todo aquí ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Buen trabajo limpiando, niños! ¡Muy divertido! ¡Sí! ¡Yay! Hay que buscar caracolas para el castillo A mí me encanta jugar En la arena bajo el sol Aquí voy, ¡oh no! ¡Ups! He ensuciado todo ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí, yo sé la palabra Lo siento, la palabra mágica es lo siento Sí, ja, ja, ja Amo jugar en la arena Y hacer muchas, muchas formas ¡Oh, hey! ¡Mira esto! ¡Ups! He ensuciado todo ¿Cuál es la palabra mágica? Sí, sí, yo sé la palabra Perdón La palabra mágica es perdón Sí, sí, yo sé la palabra mágica Sí, sí, yo sé la palabra mágica Por favor, por favor es la palabra mágica Es correcto, decir por favor es adecuado Bebé Juan, ¿qué se dice después de que alguien te ayuda? ¡Gracias! 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 De nada Me divertí mucho hoy Con toditos jugué yo La arena voy a quitar La arena voy a quitar El jugado bajo el sol El jugado bajo el sol El jugado bajo el sol ¡Gracias! 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 Si saltan en la cama Pueden caer y golpearse No es divertido tener golpes No más saltos, no, no, no Los partidotes faltan cuando saltas ¡Súper chica está aquí! ¡Mira, un monstruo! ¡Vamos por él! ¡Amamos saltar, saltar! Todo el día saltar en el sofá Es divertido Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Si saltan en el sofá Podrías tener un moretón No es divertido tener golpes No más saltos, no, no, no Los accidentes pasan cuando saltas Saltas, saltas, saltas ¿Están listos? ¡Sí! Vamos saltar, saltar, saltar todo el día Saltar en la silla es divertido Saltar, 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 saltar Pueden caerán, saltar, 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 saltar Si saltan en la silla y saltan en la silla al suelo se caerían Pueden caer y lastimarse A nadie le gusta golpearte Los moretones pasan con las pantas, pantas, pantas ¡Yu-haw, piratas! ¡Veo un tesoro! ¡Hagámoslo! ¡Yu-haw! Amamos saltar, saltar Todo el día saltar en escaleras es divertido ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Vamos chicos! Saben bien Que de las escaleras se pueden caer Pueden causar un accidente Y una ambulancia habría que llamar No deben jugar en las escaleras ¡Mmm! Tengo una idea ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a saltar! Amamos saltar, saltar Todo el día La cama saltarina es divertida Saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar ¡Ai! ¡Ai! ¡Ah! Hace bien En usar La cama saltarina es genial Aquí sí Pueden saltar Esto es más seguro Para jugar Mamá y papá también ¡Quieren saltar, saltar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Jajajajaja! Ay me duele, ay me duele Justo aquí, justo aquí Me golpeé en el mueble, me golpeé en el mueble Quiero a mi mami, quiero a mi mami Pobrecito, pobrecito, bebé Juan, bebé Juan Con un besito, con un besito Salará, salará Ay me duele, ay me duele Justo aquí, justo aquí Caí de mi patineta y fuerte me golpeé Quiero a mi mami, quiero a mi mami Oh cariño, oh cariño Siéntate, siéntate Con un besito, con un besito Sanará, sanará Ay me duele, ay me duele Justo aquí, justo aquí Se cayó una caja, me golpeé fuerte Quiero a mi mami, quiero a mi mami Oh cariño, oh cariño Ven acá, ven acá Con un besito, con un besito Sanará, sanará Ay me duele, ay me duele Justo aquí, justo aquí Se cayó un balde Y me duele, ay me duele Y me duele fuerte Un buen golpe Recibí Oh cariño, oh cariño Ven acá, ven acá Que unos besitos, que unos besitos Te sanarán, te sanarán Oh no, es un desastre Desastre, desastre Oh no, es un desastre Y ahora, ¿qué haré? ¿Qué es ese desorden? No hay que preocuparnos Si juntos trabajamos Vamos a arreglarlo Va a estar todo bien Oh no, es un desastre Desastre, desastre Oh no, es un desastre Y ahora, ¿qué haré? Vamos a arreglarlo Juntemos las manos Con nuestro trabajo Va a estar todo bien Oh no, es un desastre Desastre, desastre Oh no, es un desastre Y ahora, ¿qué haré? Oh, ¿qué pasó aquí? Hay que revisarlo Y solucionarlo No hay que angustiarnos Va a estar todo bien Pepe Oh, hola, bebé Oh no, es un desastre Desastre, desastre Oh no, es un desastre Y ahora, ¿qué haré? Oh, bebé Juntos lo arreglamos Vamos, vamos Juntos lo arreglamos Va a estar todo bien Juan, es tiempo de un refrigerio No hay que preocuparnos Si nos organizamos Vamos a arreglarlo Va a estar todo bien Oh no, es un desastre Desastre, desastre Oh no, es un desastre Y ahora, ¿qué haré? Oh, eso se ve muy mal Vamos a arreglarlo Con nuestro trabajo Y en poco rato Va a estar todo bien Oh, hora de irnos ¿Qué es esto? Oh no, hice un desastre Desastre, desastre Oh no, hice un desastre Y ahora, ¿qué haré? No hay que preocuparte Si juntos nos bajamos Vamos a arreglarlo Va a estar todo bien Vamos al parque, bebé Juan Vamos todos a jugar Muy bien, nos vamos a jugar Muy bien, nos vamos a portar Con cuidado Hay que saltar Nos podemos lastimar Recuerda, subimos por las escaleras Y bajamos por el tobogán Jugar en el parque es Muy, muy divertido Yo sí, solo quiero jugar Solo quiero jugar Y jugar con mis amigos ¡Hurra! ¡Mami! ¡Mira! Vamos todos a jugar Muy bien, nos vamos a portar Con cuidado Hay que saltar Nos podemos lastimar Cuidado, bebé Juan Hay que mirar antes de pasar Jugar en el parque es Muy, muy divertido Yo sí, solo quiero jugar Y jugar con mis amigos ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Tus protectores! Las rodilleras y coderas te protegerán si caes Vamos todos a jugar Los protectores hay que usar Ellos nos protegerán Nos podemos lastimar ¡Mira qué protegida está! Me encanta patinar Es lo mejor que hay, hay, hay Siempre quiero patinar Es tan divertido, sí ¡Puedo ir más rápido! Me encanta andar en bicicleta Es lo mejor que hay, hay, hay Por el parque andar y andar Con cuidado hay que ir, sí, sí Ten cuidado al andar despacio Hay que frenar, sí, sí Siempre hay que mirar muy bien Si no te quieres lastimar, sí, sí Jugar en el parque es muy, muy divertido, sí Solo quiero jugar y jugar con mis amigos ¡Hurra! Bebé Juan, no te alejes del parque solito Vamos todos a jugar muy bien Nos vamos a portar Con cuidado hay que saltar Nos podemos lastimar ¡Chu! 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 Jugamos aquí, jugamos allá Jugamos sin parar Siempre con cuidado porque, ups, luego hay pum pum Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, hay un pum pum Caminamos aquí y allá, vamos sin parar Siempre con cuidado porque, ups, luego hay pum pum Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, hay un pum pum ¡Oh! Burbujas aquí y burbujas allá, por todo el lugar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, hay un pum pum ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! Pintamos aquí, pintamos acá, muy lindo va a quedar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, hay un pum pum ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! Caminamos aquí y allá, vamos sin parar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, nos hincamos Rápido y lento, si no, ups, man y pum pum ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! Limpian aquí, limpian allá, vamos por acá Siempre con cuidado porque, ups, luego hay pum pum Mami y papi van a regar las plantas que hay acá Siempre con cuidado, si no, splash, nos mojamos Vamos a la playa, nos encanta ir al mar Vamos a la playa, te gustaría ir Vamos a la playa, nuestro lugar favorito Vamos a la playa, amamos la playa Seguros en la playa, no olvides tu bloqueador Bloqueador, bloqueador, no olvides tu bloqueador Bloqueador, bloqueador, no queremos que te quemes ¿Qué debemos usar? Bloqueador ¿Nos ponemos un poco? Y papagón Jugando en la playa, es genial jugar junto al mar Jugamos en la playa, te gustaría jugar Jugando en la playa, nuestro lugar favorito Jugamos en la playa, es muy divertido Seguros en la playa Cuidado, cuidado, con la arena en los ojos Cuidado, cuando hagas un castillo Cuidado, cuidado, ¿de qué? Arena, arena, ¿y a dónde va? A tus ojos Corriendo en la playa, corremos juntito al mar Corremos en la playa, te gustaría correr Corriendo en la playa, nuestro lugar favorito Corremos en la playa, sintiéndonos libres Seguros en la playa Sombra, sombra, vengan a la sombra Sombra, sombra, cuando hace calor ¿Dónde hay que estar? En la sombra Está fresco Sí, sí, sí Nadando en la playa, nos encanta nadar en el mar Nadando en la playa, quisieras nadar Nadando en la playa, nuestro lugar favorito Nadamos en la playa, nadando en el mar Seguros en la playa Cuidado, cuidado, cuando vengan las olas Jueguen con calma y no se caerán ¿Qué debemos hacer? Estar atentos Cuando vemos que... ¡Oh, no es grande! Nos encanta la playa ¡Oh! 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 Hoy nos iremos lejos a una gran aventura Nos tenemos que preparar Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies estarán bien Muy bien, tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse el botiquín Para ti y para mí Y así estaremos bien Bien, necesitamos cosas para la lluvia Miremos el mapa ¡Sí! Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables hay que usar Preparados hay que estar Para pasarlo bien ¡Ah! ¡Necesitamos comida! ¡Es verdad! Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Comida hay que llevar Guárdala bien Deliciosa estará Hoy es el día de esta gran aventura Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino ¡Sí! Ok, abróchense los cinturones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Dónde estoy? Tú haces Yo hago Tú haces Yo también Si tú lo haces Y yo lo hago Lo hacemos los dos ¿Dónde estoy? Yo quiero yo Lo haces tú Lo hago yo Lo hago yo Lo hago yo ¿Dónde estoy? Yo quiero yo Lo que yo hago Lo haces tú Sí Sí Los niños están genial Tú haces Yo hago Tú haces Yo también Si tú lo haces Y yo lo hago Lo hacemos los dos Tú haces Yo hago Tú haces Yo también Si tú lo haces Y yo lo hago Lo hacemos los dos El teléfono Yo quiero yo Lo haces tú Lo hago yo El teléfono Yo quiero yo Lo que yo hago Lo haces tú Sí Yo también Yo también Tú haces Yo hago Tú haces Yo también Si tú lo haces Y yo lo hago Lo hacemos los dos Tú haces Yo hago Tú haces Yo también Si tú lo haces Y yo lo hago Lo hacemos los dos Cocinar Yo quiero yo Lo haces tú Lo hago yo Cocinar Yo quiero yo Lo que yo hago Lo haces Lo haces Tú haces Yo hago Tú haces Yo también Yo también Si tú lo haces Y yo lo hago Lo hacemos los dos Tú haces Yo hago Tú haces Yo también Yo también Si tú lo haces Y yo lo hago Lo hacemos los dos Afeitarse Me toca a mí Lo que haces tú Lo hago yo Afeitarse Me toca a mí Lo que yo hago Lo haces tú Un poco para ti A nadar A nadar En la playa En la playa Como en vacaciones Como en vacaciones Sí, sí, sí Sí, sí, sí A nadar A nadar Bebé guay Bebé guay No le tengas miedo No le tengas miedo Nadar te va a gustar Nadar te va a gustar Weeeew Ja 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 BREL Eeee Jché Ja 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 Bebé Juan Bebé Juan Ven a nadar, ven a nadar Vamos a enseñarte, vamos a enseñarte A nadar, a nadar Patalea, patalea Mueve los pies, mueve los pies Ahora estás nadando, ahora estás nadando Como un pez, como un pez Aquí estamos, aquí estamos Míranos, míranos Es lincónada juntos, es lincónada juntos En familia, en familia ¿Qué fue eso? Mami Había uno en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego uno se subió y ahora hay dos Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Mami 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 Había cuatro en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego uno se subió y ahora hay siete Había siete en la cama y la pequeña dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego uno se subió y ahora hay ocho Había ocho en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego dos se subieron y ahora hay diez ¿Han? 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Las arañitas llaman a mamá Itzi Bitsi araña de nuevo se cayó El bebé bombero quiere ayudar Itzi probará con su caña de pescar A las arañitas intenta alcanzar Pero no lo logra otra vez se debe intentar Vamos al rescate la vamos a ayudar En el avioncito Itzi va a volar Pero este cae después de despegar Todos sus amigos la van a rescatar Itzi Bitsi araña sus hijos va a encontrar Itzi Bitsi araña sube otra vez Vamos niños prepárense para la fiesta de Nico ¡Sí! ¡Fiesta de dinosaurios! ¡Gol! Tendremos una fiesta y seremos dinosaurios Una fiesta inmensa donde diremos ¡Wow! Hicemos las cabezas y los dinos zapatos Hoy toda la tierra nos temerá un rato ¡Gol! 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 ¡Me asustaste bebé Dino! Ayúdame a terminar el vino pastel Los ojos y los dientes tenemos que poner Aunque ya se ve genial Aunque ya se ve genial nos falta algo más Aún tenemos que poner el vino bebé ¡Gol! 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 Falta de coral, patio y el jardín Llenaremos todo de juegos y de globos No olviden la pinata que es el vino huevo La pondremos en alto y caerán caramelos ¡Gol! 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 Creo que alguien no tiene disfraz ¡Gol! ¡Gol! ¡Bingo! ¡Gol! ¡Será un valiente dinosaurio! ¡Gol! ¡Gol! Atrapen a Bingo que se fue por allá ¡Gol! 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 Ese es también Se puso solo su disfraz ¡Qué bien se le ve! ¿Solo necesita una máscara? ¡Si! Porque ya tiene una cola ¡Ja! ¡Jajajaja! ¡Gror! ¡Soy un tiranosaurio! ¡Gror! 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 ¡También somos dinosaurios! ¿Somos dinosaurios que tienen mucha hambre Tenemos colas y colmillos, comemos bastante Siempre que pisamos, tiembla todo el suelo Qué bien lo pasamos, rugimos hasta el cielo ¡Oh! ¡Ya llegaron! ¡Mami! ¿Estás bien? Creo que me estoy resfriando No te preocupes mi amor, voy a estar bien ¡Deberíamos llamar a papá! Mami se siente un poquito mal Está cansada, debe descansar Todos juntos la vamos a cuidar Y pronto mami muy bien va a estar ¡Oh! ¡Gracias! Ok niños, llevemos a mamá a la cama Mami te vamos a cuidar Nosotros nos vamos a encargar Tú siempre nos sanas y cuidas mamá Ahora nosotros te vamos a cuidar ¿Qué pasa Juan? ¿Estás preocupado? Oh, no te preocupes Juan Mami va a estar mejor Tomemos su temperatura para ver si tiene fiebre Su temperatura hay que tomar Y con el termómetro tú ya verás Parece que fiebre tiene mamá Doctor Bebé Juan la va a curar Mamá tiene un poco de fiebre Juan Preparemos bolsita de hielo La temperatura vamos a bajar Con bolsas de hielo pastará Y pronto mamá mejorará Gracias a Sofínico y Bebé Juan Gracias Ese jugo estaba delicioso Hay que prepararle una sopa caliente mientras duerme Gracias carillo Un poco de jugo te vamos a dar Y esta rica sopa tomarás Está calentita y es muy especial Pues todos la hicimos para ti mamá Mami está mucho mejor chicos Pronto va a estar completamente sano Buen trabajo al cuidar a mamá Se siente muy bien Sana que está Su amor y sus besos fueron de verdad La mejor medicina que me pueden dar ¡Mamá! ¡Mami! Somos una linda familia ¡Wow! Te amamos mami Te queremos mami ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! Trabajamos tú y yo Tú en tu auto y también yo Trabajamos sin parar Trabajando y ayudando Es genial ¡Helado, helado! Conduciendo mi camión La campana suena hoy Vendiendo helados ricos y coloreados Me encanta mi camión ¡Sí! Conduciendo y reciclando Los envases voy separando Plástico o latas, vidrio también Se podrán usar otra vez ¡Helado! ¡Wow! ¡Mmm! Este por favor ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, helado, helado, helado! ¡Helado, helado, 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 helado! Trabajamos tú y yo Tú en tu auto y también yo Trabajamos sin parar Trabajamos sin parar Trabajando y ayudando es genial ¡Helado, helado, 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 helado! Conduciendo mi camión Curando animales voy Si tienes un perrito que no se siente bien Soy veterinaria y lo curaré Conduciendo mi tractor Regando las plantas voy Cuando el sol brilla en lo alto Y las flores tienen sed Con agua crezca las regaré ¡Oh, no! ¡Puedo ayudar! ¡Puedo ayudar! ¡Puedo ayudar! Trabajamos tú y yo Tú en tu auto y también yo Trabajamos sin parar Trabajando y ayudando es genial ¡Sí! ¡Puedo ayudar! ¡Puedo ayudar! Todos trabajamos hoy Y aprendimos de otros Trabajamos sin parar Trabajando y ayudando fue genial ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡Mira, mira! ¡Uf! 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 Helado, helado, helado En el parque Muchos sabores para probar Helado, helado En el parque Probaré el tuyo Y tú el mío Me gusta mezclar Distintos sabores en uno Con muchas colesinas Es dulce, brutal y muy sabroso Nos gusta el helado De muchos sabores Son todos deliciosos Amamos el helado, lo disfrutamos ¡Hora de abrir los regalos! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es grande! La caja, dentro de la caja ¡Es largo! La caja, dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Una vara de chocolate! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es pequeño! La caja, dentro de la caja ¡Es redondo! La caja, dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Una pelota! ¡Sí! 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 Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es pequeño! La caja, dentro de la caja ¡Y cuadrado! La caja, dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Es un cubo mágico! ¡Sí! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja ¡Es puntiagudo! La caja, dentro de la caja ¡Es un triángulo! La caja, dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Es un juguete! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ven aquí, Juan! ¡Te atrapé! ¡Ven! Ya es hora de dormir De dormir, de dormir A prepararnos para dormir Hay mucho por hacer Nos pondremos el pijama El pijama, el pijama Nos pondremos el pijama Es hora de ir a la cama ¡Ajá! ¡Aquí está! Aquí está Mira, Juan Un nuevo pijama de dinosaurio ¡Guau! ¡Es hermoso, mamá! Puede ser un dinosaurio Un dinosaurio Un dinosaurio A ponernos el pijama Mi lindo dinosaurio Los bracitos van primero Tus piernitas siguen luego El gorrito en la cabeza Ahora a rojir Es hora de cepillarse los dientes, Juan Pero primero, el dinosaurio debe cepillarse ¿Quieres ayudarnos? Ahora al siguiente cepillaremos 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 Con la pasta y el cepillo Limpios quedarán Ahora al siguiente cepillarás 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 Muy limpitos se verán Después de cepillar Es la hora del cuento Mira, es de dinosaurios El dinosaurio juega y juega Todo el día mucho juega El dinosaurio juega y juega Y en la noche descansa El dinosaurio duerme bien Duerme bien Duerme bien Toda la noche duerme bien Y dulces sueños tiene Tus ojitos de peces Cerrar Bebé Juan Bebé Juan Tus ojitos debes cerrar Es hora de dormir Muy cansado ya estás Bebé Juan Bebé Juan Buenas noches Bebé Juan Debes descansar ¡Suscríbete! 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 Bebé Juan Bebé Juan Bebé Juan Bebé Juan Mira bien Mira bien El día empezó Es hora de comer Bebé Juan Tienes que desayunar Quiero mis galletas ya Si yo fuera grande las podría comer Mis galletas una y otra vez Come bien y serás fuerte cual león Mira esta rica fruta, yum, yum, yum Bebé Juan tengo tu ropa aquí Para que puedas jugar feliz Esos son los zapatos de papá Pero yo los quiero usar Si yo fuera grande los podría usar Y muy grandes pasos dar Todavía son muy grandes para ti Mejor son los que tengo aquí Bebé Juan mira que rico se ve Es nutritivo y delicioso también Bebé Juan eso no lo puedes usar Pero quiero cocinar Quiero cocinar tan rico como tú Quiero crecer y cocinar como tú Eres muy pequeño para cocinar Toma esta cuchara vamos a jugar Bebé Juan, bebé Juan es hora del baño Muchas burbujas te pondré Bebé Juan yo te ayudaré No, 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 yo solo lo haré Si yo fuera grande me podría bañar Yo solita sin la ayuda de mamá Aún eres pequeño y puedes jugar Con tus juguetes te vamos a bañar Bebé Juan, bebé Juan es hora de dormir Mañana nos vamos a divertir Bebé Juan ya es muy tarde para ti Yo me quiero quedar aquí Si yo fuera grande me podría quedar A ver televisión con mamá y papá Bebé Juan hay otras cosas para ver Tu libro favorito iremos a leer Había una vez un gran dinosaurio Que quería jugar con sus amigos Tenía una larga cola y grandes ojos Bienvenidos a la estación de bomberos Saluden a Héctor, el hidrante Hola Héctor Hola niños ¿Saben lo que tienen que hacer en un incendio? Está bien, les enseñaré Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay un incendio sé qué hacer Sé qué hacer Si suena la alarma hay que salir Si suena la alarma hay que salir Si la escuchas ya lo sabes Si suena la alarma hay que salir Entonces, si suena la alarma ¿Qué debemos hacer? ¡Hay que salir! ¡Eso es! Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay un incendio sé qué hacer Sé qué hacer Si hay un incendio nos vamos afuera Si hay un incendio nos vamos afuera Vamos afuera Vamos afuera no nos escondemos Si hay un incendio nos vamos afuera Recuerden no nos vamos afuera ¡Fuera! ¡Sí! Si hay un incendio nos vamos afuera Si hay un incendio nos vamos afuera ¡Gatear! 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 Si hay humo hay que gatear Se agacharon y gatearon ¡Muy bien hecho! ¡Sí! Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay fuego sé lo que hay que hacer Si hay un incendio sé qué hacer Sé qué hacer Tu, 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 tu No nos detenemos, dejamos todo No nos detenemos, dejamos todo Muy seguros hay que ir No nos detenemos, dejamos todo Ahora ya saben todo lo que hay que hacer Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay un incendio, sé qué hacer Sé qué hacer ¡Sí! ¡Auch! Mi brazo Está bien, no te asustes No te asustes, no te asustes Ya viene el doctor, no te preocupes ¡Wii-oh! 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 La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte ¡Wii-oh! 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 ¡Sí! ¡Wii-oh! ¡Wii-oh! La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte Wio, Wio, Wio ¡Mira! ¡Ayudemos a Bingo! Wio, Wio, Wio Está bien, no te asustes No te asustes, no te asustes Ya viene el doctor, no te preocupes Wio, Wio, Wio La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte Wio, Wio, Wio Wio, Wio, Wio ¡Ayuda! Creo que necesito un doctor Está bien, no te asustes No te asustes, no te asustes Ya viene el doctor, no te preocupes Wio, Wio, Wio La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte Wio, Wio, Wio ¿Te sientes mejor? ¡Sí, mucho mejor! ¡Gracias, doctora! ¡Auch! ¡Ayuda! Está bien, no te asustes No te asustes, no te asustes Ya viene el doctor, no te preocupes Wio, 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 Wio La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte Wio, Wio, Wio ¡Juan, anda, trae a papá! La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte Wio, Wio, Wio ¡Mamá está herida! Esto ayudará, doctora Gracias por ayudarme, doctora Sophie Y conductor de ambulancia, Juan ¡Gracias!